Vaya para el pionero mayor, José Luis, y Mundo Serrat, y su pasito mágico. ¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla del tundiquis bailando, con la salla del tundiquis bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante. Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante. Negra Zamba, coge tu mante. Vaya especial, Marta Sergio y su esposa Betty, allá en San Antonio, Texas, Wuhan. Negra Zamba, coge tu mante. 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 Vuelve con parvento y final sus bolitos Vuelve con parvento y final sus bolitos Vuelve con parvento y final sus bolitos Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Y en la ramada Javier Amaya Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con la salla del tumbiquis bailando Con la salla del tumbiquis cantando Con la salla del tumbiquis bailando Con la salla del tumbiquis cantando Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Y me licenciaron media danza, Raminos Fueres, como de dos Y los cuchanderos, ven un ciclo adicto Y el dormitito, no de meleros, anda Y los cuchanderos, ven un ciclo adicto